¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo especial casting de bases que vamos a tratar con Sergio Martínez, nuestro experto en materia básquet dentro del mundo Real Madrid y donde básicamente lo que vamos a hacer es desgranar una serie de nombres, vamos a dar unos tips, una serie de elementos analíticos de estos jugadores, qué bases serían los favoritos particularmente para Sergio, ver qué pareja sería la que mejor conciliaría y luego para el final del vídeo si os quedáis una especie de bonus track donde daríamos otra nueva alternativa, un giro más a toda esta cuestión de los bases futuribles, posibles del Real Madrid. Sergio Martínez, amigo, muy buenas, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Guique? Pues muy bien, todo bien y encantado de estar otro día más aquí contigo. Pues creo que es un, bueno, en este canal hemos hecho vídeos de casting de jugadores que han tenido siempre, bueno, una recepción bastante buena a nivel de todo, a nivel de comentarios, de visitas, tal, y yo creo que es un vídeo que a la gente le puede interesar porque no cabe duda de que a día de hoy dentro de un equipo que es muy profundo con muchas opciones y alternativas, pues la posición más mejorable, así a simple vista, a vista de pájaro, claramente es el puesto de base, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar nombres de bastante nivel, ¿no? O sea, porque es el Real Madrid al fin y al cabo, claro. O sea, si no... Sí, sí, claro. Luego, los bases que fiche el Madrid o que tenga el Madrid en la lista tienen que ser de primerísimo nivel, si no, no son Real Madrid, eso está claro. Bueno, ese concepto para este vídeo es fundamental. Antes de meternos en la línea, Sergio, lo que vamos a hacer en primera instancia antes de ir con el casting como tal, es hacer, digamos, un descarte. O sea, bueno, un descarte que son tres, pero en modo de descartar tres jugadores que entendemos que, por distintos motivos que ahora vas a explicar, no los ves en el Madrid, ¿no? Sí, así es. Vale, pues cuéntanos. Así es. Bueno, son tres descartes a mi manera de ver la situación, que han sonado, son nombres que han sonado en prensa y que, bueno, no descarto porque sí, son nombres que han sonado en prensa, pero que viendo la situación no... Es que le doy un 1%, salvo uno de ellos que le doy algo más, pero le doy un 1% de probabilidades de que puedan fichar por el Real Madrid. Y, nada, esos bases son el primero Lorenzo Brown, que son en su día, lógicamente sonó, porque, bueno, esa nacionalidad española, ¿no?, que aunque no contase como cupo nacional, no cuenta como ser comunitario. Y, bueno, pues siendo español, con el cariño que es el acogido en el país y con el gran nivel que tiene, que demostró el Eurobasket y que está demostrando, lo normal es que saliese el nombre y que se relacionase con el Real Madrid. Pero va a renovar con Maccabi, está prácticamente cerrado la renovación y... Sí, la renovación está hecha. Sí que faltan detalles económicos, cláusulas, pluses y una serie de cosas, pero, vamos, renovación totalmente cerrada por esta gente y quitarse la Maccabi realmente es muy difícil. Muy difícil porque Maccabi paga muy bien. Y es un ecosistema que para los norteamericanos, aunque Lorenzo sea español, pero al norteamericano, les viene muy bien. O sea, los norteamericanos se suelen sentir muy a gusto en Maccabi y es que realmente es un equipo formado, si no me equivoco, igual hay nueve americanos y tres israelíes en Maccabi. Y es que se sienten como en casa, entonces, bueno, es muy complicado que Lorenzo vaya a salir de Maccabi porque tiene la renovación encaminada. Y aparte, pues bueno, es un jugador de 33 años que, pues bueno, creo que es jugarse un poco, ¿no? Fichar a alguien de 33 años. Así que bueno, ese es su primer nombre, Lorenzo. Claro, si venimos de aquello de siendo diferentes, Sergio Rodríguez, muy mayor, tal, veterano y siendo jugadores diferentes, pues es un poco en ese sentido, en la parte de edad, pues volver a lo mismo. Sí, pero es diferente porque a Chacho se le ficha porque realmente este verano no había grandes bases en el mercado. Él acaba contrato, estaba jugando muy bien en Milán y porque es el Chacho el que se le quiere, es madridista. Entonces, es una situación diferente, ¿no? El Chacho se ha creído que nos podría dar un año o incluso dos, pero con las vistas a fichar grandes bases ya en 2023 o 2024. Entonces, no es el mismo caso porque Lorenzo sería un fichaje estrella en el base, pero 33 años, le quedan pocos años de cuerda, entonces bueno. Vale, ¿el siguiente? El siguiente es Costas S. Lucas. Esta son hace poco. Ha sonado muy fuerte y muy recientemente, pero creo que es casi imposible que fiche por el Madrid. A mí me encantaría, es una debilidad mía desde hace muchos años en el puesto de base en Europa, pero creo que no va a venir porque, aparte de que también se ha comentado que, igual que se ha comentado el interés del Real Madrid, se ha comentado que está negociando renovación con Olimpiakos y esa renovación con Olimpiakos es lo más lógico. ¿Por qué? Porque es Lucas, ya, aparte de que es griego, es su club y demás, es Lucas cuando sale de Fenerbahce ya pudo venir al Real Madrid. Ahí el Real Madrid estuvo interesado y lo que decidió es Lucas fue volver a casa a un Olimpiakos que está empezando a construir otra vez, volver a estar arriba, ya va a años Olimpiakos más flojo y justo ahora, que ya está en Olimpiakos, que Olimpiakos es un clarísimo candidato a la Euroliga, con 33 años que tiene ya también, se me haría muy raro que quiera salir de allí. Creo que es su casa, él probó Fenerbahce, Olimpiakos estaba más flojo, se fue un equipo que aspiraba más al título, ha vuelto a su casa, dudo mucho que con 33 años, estando ya en su casa, un equipo aspirante a campeón y que van primeros en la Euroliga, quiera salir de Olimpiakos. Y por último, ¿cuál sería ese nombre propio a descartar? Y el último es Alberto Díaz. ¿Por qué? Vale, este nombre de todos los bases que van a venir en el vídeo, quizás es el de menos nivel. Y lo descarto porque bueno, porque sonó mucho, se está especulando con que el Madrid esté interesado, pero creo que no va a venir por el mero hecho de que el Madrid, en caso de ficharle, sería para un puesto de tercer base y la cláusula que hay que pagar es bastante elevada para un tercer base. Es decir, creo que metiéndonos ya en tema cláusulas, el Madrid lo invertiría en otros jugadores como los que vamos a comentar a continuación y creo que en un tercer base el Madrid no se plantea pagar la cláusula elevada que tiene y aparte pues se está hablando también de una renovación de por vida, ¿no? Que le quiere firmar unicaja, lo veo prácticamente imposible. Complicado, complicado, sí. Es verdad, además da una sensación de no terminar de convencer para lo que a lo mejor requiere el Real Madrid siendo un base que ha dado un crecimiento importante, sobre todo a raíz también del europeo, que hizo las cosas muy bien, Scariolo lo conoce muy bien. Un tercer base. Es que si es para un tercer base, por supuesto que el Madrid tiene hueco. Para un segundo base de un equipo aspirante al Euroliga, no lo veo. Pues precisamente, vamos a ir ahora sí con esos jugadores que no descartamos, sino que son jugadores que por distintos motivos, entiendo a nivel deportivo, talento, edad, pasaportes y sobre todo cuestiones estrictamente relacionadas con el juego y en algún caso situaciones contractuales, todo esto lo hilas y sí que tiene sensación de poder ser válido para el Real Madrid. Pues sí, vamos con ello. El primer nombre voy a dar, Luka Bildoza. ¿Luka Bildoza? Luka Bildoza, el base escolta argentino de Estrella Roja. A mí me gusta mucho. Es un jugador que hace tanto el 1 como el 2. Tiene un talento especial en cuanto a talento... Muy creativo, muy imaginativo. Sí, es un jugador muy, muy, muy talentoso. Son 27 años, una edad perfecta, muy buena. Pero un breve inciso, Sergio. Luka Bildoza tiene 27 años, pero ya tiene una carrera bastante dilatada. Cabe recordar que él muy rápido empezó a destacar con Vasconia en Vitoria, que en esto de dar a conocer a argentinos son muy buenos, entre otras muchas cosas. Son los mejores, probablemente. Si haces un histórico, ahí están. Pero luego ha tenido una muy mala experiencia en NBA, con Knicks de por medio, mucho dinero, pocos minutos, recaudó, se lesionó, y ahora está en esa vuelta, ya en su madurez, con un club como Estrella Roja, el cual paga mucho, y encima todo eso aderezado con el Facu Campazo. ¿No parece que le esté sentando mal esto? No, no, en absoluto. Como bien dices, has dicho la palabra madurez, y es así. Está actualmente en su madurez deportiva, el vino joven a Vasconia, ya se le vio el talento que era, y después, como bien has dicho, va a la NBA, New York Knicks, Milwaukee Bucks, y después ya es cortado por los Bucks, viene a Estrella Roja. Estrella Roja, como has dicho, paga muy bien, pero es un equipo con aspiraciones mínimas. Y Estrella Roja se mete como octavo en playoff, ya es un logro brutal para ese equipo, y ahora mismo está muy lejos de eso. Entonces, evidentemente es un jugador nivel mucho más. Está para más que una Estrella Roja, y bueno, yo creo que es una opción difícil. Es un nombre que me gusta, pero creo que no se va a dar, pero es un nombre a tener en cuenta. Creo que el Real Madrid tiene que tantear qué ocurre, porque si no me equivoco, firmó un uno más uno, y una cláusula asumible, es menor que la de, perdón, más alta que la de Facundo Campazo, por ejemplo, pero, bueno, es asumible. Y lo hay que jugar también con que Estrella Roja creo que no tiene garantizada su presencia en la Euroliga del año que viene, porque de la Liga Adriática se mete solo el campeón, que va a estar entre ellos, y Partizán, y luego creo que la Euroliga da las invitaciones, ¿no? Las Wildcats, sí. Las Wildcats, que bueno, Estrella Roja tiene posibilidades altas, pero no lo tiene asegurado, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema de Vildoza. Luego hay un problema que sería, creo, que hay que negociar con Baskonia. Creo que en caso de que venga la ACB hay que negociar con Baskonia, y eso, siendo el Real Madrid, es muy duro, muy duro. Pero bueno, es un nombre a tener en cuenta. Eso es lo que podemos hablar de Vildoza. Luka Vildoza, un jugador del cual en Madridismo al Día no os hemos hablado como tal, no os hemos dado mucha profundidad al respecto, pero creo que efectivamente, como bien dice Sergio, es un jugador con calidad, buena edad, va a ser eminentemente generador, constructor de situaciones buenas para tiradores, para los pivots, lee muy bien el pick and roll, es un jugador ágil, versátil en las penetraciones, y que tiene recursos. Bueno, pues ahí está, una opción. Vamos con la siguiente, amigo. Pues la siguiente va atada al otro argentino. Claro. Es la más evidente, la que todo el mundo está esperando. Exacto. Es Facundo Campazo. Facundo Campazo, es que qué vamos a decir de Facu. Para mí, bueno, para mí yo creo que para todo el mundo, es un top 3 bases de Europa actualmente, la historia que tiene con el Real Madrid. Entonces, bueno, es una opción que la veo bastante viable, pero le pongo un asterisco al viable. Es decir, a ver, de Campazo, de su calidad, tampoco vamos a ponernos aquí a disertar, porque todo el mundo le conoce, sabe el base que es, lo que aporta. Como hemos dicho, top 3, top 5 de Europa, fácilmente. Tema de Campazo, contractual con Estrella Roja. Es un 1 más 1, pero con una cláusula de este verano de 50.000 euros, que es una cláusula testimonial. O sea, es un regalo para el equipo que quiera ir a por él, y Campazo firma esa cláusula. Estrella Roja este verano. Es un equipo puente, y creo, vamos, se me haría muy extraño que si es el año que viene en Estrella Roja. Y hay un matiz muy importante, hay un matiz muy importante aquí que añadir, que son las cuestiones tributarias y fiscales. Parece ser que los expertos en esta cuestión lo que dicen es que tenía una serie de complejidades a título tributario, si venía ahora, en cambio en verano estaría mucho más liberado de esto, y le sería más sencillo. Eso es. Si Facundo Campazo hubiese venido al Real Madrid ahora, tributaría como residente en España. ¿Qué ocurre? Que al haber pasado por Estrella Roja, si viene al Madrid a partir de la temporada que viene, y haber tributado ya en Serbia, él tributaría en España como no residente. Todavía. Y tendría que pasar un año, creo, año y medio, todavía en España, hasta que ya empezaría a tributar como residente, que como se puede intuir por la charla, tributar como residente, tributas aún, tributas más. O sea, pagas más impuestos como residente que como no residente. Entonces, visto así, nos puede llevar a pensar que Campazo ha utilizado a Estrella Roja como equipo puente, porque aparte de que las posturas entre Facu y el Madrid nos consiguieron acercarse en enero, pues se le suma que la fiscalidad es favorable a Facundo Campazo, que, ya uno con lo que iba a decir a continuación, le conviene ganar más dinero porque tiene una deuda con el Real Madrid. Claro. Que es un tema importantísimo en el culebrón Real Madrid-Facundo Campazo. Facundo Campazo y el Real Madrid quieren unir sus caminos. Eso creo que es evidente y Facu sabe que no hay mejor casa para en Europa que el Real Madrid. ¿Qué ocurre? Que la relación con Juan Carlos Sánchez parece ser que no es la mejor, y que Facu, al haberse ido teniendo contrato con el Real Madrid, tiene que abonar todavía la cláusula de rescisión que le debe al Real Madrid por haber roto ese contrato. Esa cláusula todavía no está pagada, entonces todavía tiene una deuda, que es lo que Facu quiere negociar con el Real Madrid. Es decir, cuando hay negociaciones, lo que dice Campazo es yo ficho por el Real Madrid, pero me perdonáis la deuda. El Madrid dice no, nosotros te queremos fichar, te firmamos un contrato de este dinero, pero la deuda está ahí. Tú en su día te fuiste, elegiste romper un contrato unilateralmente, el Real Madrid no quería romper ese contrato, fuiste tú, por lo tanto, a pagar. Entonces, bueno, ahí está el problema de Campazo. Dicho esto, creo que ambos tienen que acercar posturas, tanto el Real Madrid como Campazo, llegar a un punto en el que Real Madrid perdone parte de la deuda, Campazo quiera pagar la otra parte de la deuda, entonces, bueno, poco a poco tienen que ir acercando posturas. A ver, es el escenario, es el escenario, es el escenario porque en verano hemos comentado el tema fiscal, pero aparte él habrá ganado más dinero, tuvo una prima de fichaje también, o sea, hay una serie de elementos de tipo económico. De hecho, es que esto no lo hicimos ni Sergio Martínez ni Enrique Recio, es que esto lo ha dicho él. Campazo dijo que su opción número uno era el Real Madrid, pero que por cuestiones económicas, exclusivamente económicas, no se llegó a un acuerdo. Vale, ahora, con el paso de los meses y cuando llegue el verano, todo esto se va a facilitar. Yo, y ahora lo hablaremos, pues creo que Campazo va a ganar opciones este verano. Sí. Va a ganarlas. En buena edad, en buena edad, en una edad aún todavía para contribuir dos o tres años, buen físico, o sea, creo que... Sí, es la opción más lógica, es que la lógica lleva a pensar que tiene que ser la primera opción. Pero, no siempre en la vida, lo más lógico es al final lo que se cumple, por lo tanto, vamos a añadir más nombres que a lo mejor tienen otro tipo de lógica y se pueden cumplir. Totalmente, eso es. Pues continuamos, y este va a sorprender porque no han sonado por ningún lado ni nada. Yo he investigado un poco temas contractuales de jugadores en Europa y tal, pues he dado con él, es Dante Exum. Un jugador de Partizan, ex del Barça, el año pasado, que a mí es un jugador que particularmente me gusta bastante. Lo que le dimos el año pasado en el Barça, dio un nivel muy alto. Dante Exum... Lo que pasa es que Dante Exum, no sé, Sergio, si lo ves igual, Dante Exum es una especie de combo todo. O sea, Dante Exum es capaz de subir el balón, de constituir el juego con los pivots, de defender a cualquier jugador de 3, 2, 1... Entonces, es un jugador que quizá sea más bien un parchador de muchas cosas muy buenas, que tiene unas piernas brutales de las mejores de Europa, pero que no es un base como tal natural, un típico 1. No lo es. Para nada. No es un base al uso, no es el base típico, ¿no? Por lo que entendemos la posición de base de ese jugador director, con cabeza, con pasador, no es eso, es otro estilo. Pero esto evoluciona y cada vez se ve más ese tipo de jugador haciendo las posiciones de base. Sobre todo porque a nivel defensivo, como has dicho, te defiende a todo tipo de jugador. Te defiende al 1, al 2, al 3, incluso al 4. Físicamente es un animal, Dante Exum, y, hombre, yo la opción de Exum solo la veo si el otro base que ficha el Real Madrid, partiendo de que el Madrid necesita dos bases, solo la opción de Exum si viene otro base, con ese cárcel de director, pues, como decíamos, un campazo, ¿no? O sea, no, en ningún caso el Madrid debe tener dos tipos de Exum, eso no puede ser. Pero tener un base estilo Dante Exum, que lo comparo con Williams Goz, en el sentido de que es un gran base defensivo, que es capaz, es fuerte, tiene talla, pues, creo que vendría bien. Pero siempre y cuando la otra opción sea un base director, con mejor tiro de 3, porque Exum no es un gran lanzador, pero tiene tanta talla, que, bueno, lleva a sus rivales a puesto abajo, tiene otras ventajas. Claro. Entonces, bueno, son 26 años, una edad muy buena, también para el largo plazo. A ver, este jugador, este jugador hay que decir que, este jugador había que decir que es planta NBA, es decir, él tuvo una lesión, si no me equivoco, muy grave, él, por ejemplo, en Jazz, claro, o sea, estamos hablando, sí, sí, muy alto, muy alto, un big draft, un posicionamiento alto, lo que pasa es que tuvo problemas físicos, lesión, él, donde ha destacado mucho, y, de hecho, por ahí el Barça, aparte del tema NBA, es porque con Australia lo hizo muy bien, también. O sea, es un jugador que con su selección ha competido muy bien. A mí no me termina de convencer de cara a todo donde estamos, pero sí que me parece un jugador que en el caso de que alguno de los aleros, y esto lo digo, porque ya lo hablaremos en otro vídeo, que ya te lo avanzo, de Mario Gesson ya, te digo que si Mario Gesson ya no continuara por la relación actual con Chus Mateo, y Chus Mateo, por lo que sea, continuara si le van bien las cosas, que esto yo no descartaría que al final vaya bien, tú ganas un título importante, Gesson ya se va, y digan, oye, vamos a buscar un jugador también con piernas, físico, versátil, tal, Dante Exum puede ser eso, ¿eh? Cuidado. Sí. Sí, sí. Cuidado. Y ya hablaremos de Mario Gesson ya, que da para un vídeo propio. Vamos a ir con los dos últimos del top 5 que tenemos. Los dos últimos. Bueno, con Dante es un cierro que, como has dicho, yo también coincido, de las opciones que tenemos y que vamos a ver ahora, a mí es la que menos me gusta también, pero bueno, quería meterlo como una posible opción. Los dos últimos. Chris Jones, base de Valencia Basket, también ha sonado, evidentemente, jugador que viene haciéndolo bien en Euroliga, que encima ficha por un equipo de ligandesa, que termina contrato importantísimo, normal que suene, es lo más lógico, y a mí me encanta. Son 29 años, plena madurez, está en el mejor momento de su carrera, pero bueno, tiene una renovación en marcha con Valencia Basket, él está muy a gusto en la ciudad, ha caído de pies, parece que la familia está muy contenta allí también, y por lo que he leído, está una renovación en marcha, lógicamente iniciada por parte de Valencia Basket, pero no quiere decir que vaya a firmar esa renovación. ¿Por qué? Porque a Chris Jones se le van a rifar grandes equipos de Euroliga, de playoff 100%, y porque Valencia Basket no tiene para nada asegurada la plaza en Euroliga, la temporada que viene. Para nada, no. Y entre Estrella Roja y Valencia Basket, una wildcard tiene más probabilidades de ir a Estrella Roja que a Valencia Basket. Sí, sí. Valencia Basket está fuera actualmente de top 8. Y yo creo que no va a llegar. No va a llegar, yo también lo creo. Si termina así la cosa, tendría que conseguir wildcard, y no lo veo del todo claro. Entonces, factor clave, la presencia o no de Valencia Basket en la Euroliga la temporada que viene. Si Valencia Basket no juega a la Euroliga la temporada que viene, se pueden despedir de Chris Jones. Entonces, el Madrid tiene que estar atento porque es un jugadorazo que dirige, defiende bien, anota. Es que es es jugador de es jugador clutch, es jugador de partidos finales. Tenía aquí apuntado porque te lo iba a comentar. Me has leído la mente. Claro. Es un factor a tener muy en cuenta. Muy en cuenta. En equipos importantes, el manejador de situaciones de balón, cuando quedan 15 segundos de partido, él se lo va a jugar. De hecho, tenemos la experiencia final donde casi no has leído en la copa, donde estuvo ahí a puntito de anotar. Una canasta complicada. Pero sí es tipo responsable, agresivo, intenso, vota muy bien, tiene cambio de ritmo. Y a mí me parece lo que tú has dicho. Ha caído muy bien en Valencia Basket y creo que en ACB haría carrera en Barça-Real Madrid sin ningún problema. De hecho, a mí no me extrañaría que el Barça en un momento determinado también valorara a Chris Jones y hay distintos perfiles de equipos y el propio Real Madrid obviamente que va a necesitar un base seguro que es comunitario. Es decir, tiene un montón de elementos, vas puerta por puerta y te encaja Chris Jones y es un jugador que gusta mucho, Sergio, en el canal de Madridismo al día. Así que te felicito también por este nombre porque es un jugador que si no vinieran otros nombres propios en primera línea creo que Chris Jones a nivel de ilusión estaría ahí. O sea, creo que es un jugador que gustaría a la gente. Sí, yo estoy convencido de que toda afición madridista que siga la Euroliga, la Liga Andesa, Coppa y tal y no solo vea al Real Madrid sino que haya visto partidos del Valencia y tal está encantada con que Chris Jones pueda unirse al Madrid. O sea, creo que es un nombre que ilusionaría no el que más, no el que más, pero sí de los serían de los que más podrían ilusionar. O sea, es un jugador que como has dicho tiene pasaporte comunitario, tiene pasaporte armenio y es un jugador muy bueno, muy bueno. Ojito, ojito. En caso de bueno, como hemos dicho, no tiene contrato ya para la temporada que viene de momento con Valencia, pero Valencia casi con total seguridad lo inscribiría en tanteo. Ah, claro. Ahí en Madrid Valencia tampoco es un club fácil con el que negociar estas cosas, entonces bueno, Valencia tendría ese derecho de tanteo que en caso del Real Madrid hacer una oferta Valencia la podría igualar y el jugador sería suyo. Pero eso ya está en manos del Real Madrid el hacer una gran oferta por Chris Jones que sea inalcanzable para Valencia. Claro, efectivamente y sobre todo pensando si esta gente no jugaría Euroliga a lo mejor no pueden llegar a los topes salariales por tema presupuestario, no es lo mismo jugar Euroliga que jugar Eurocap y lo que te genera a nivel de ingresos. Entonces, vamos a ver todo eso porque Chris Jones es efectivamente un nombre muy potable e interesante por varios motivos que hemos comentado. Y iríamos entonces ahora con el último de este top 5. Darius Thompson evidentemente es que estaba tarde para el último pues porque a ver, yo tenía claro que dos iban a estar en el top 5 que ibas a decir que eran el Facu y Darius Thompson y mira, evidentemente iban a estar ahí. Darius Thompson, Sergio. Darius Thompson para mí el mejor base de la Euroliga este año y es una sorpresa porque es debutante en la categoría. me parece un escándalo de jugador. Completísimo, completísimo. Junto a Facu creo que es el de más nivel y son 27 años una edad muy, muy, muy buena pasaporte italiano no cuenta como extracomunitario y contrato a 2024 el contrato. Ese es el problema. Hablando de Darius de su nivel y demás tiene nivel Real Madrid evidentemente tiene nivel campeón de la Euroliga para el equipo que él quiera pero tiene contrato hasta 2024 con Baskonia esto no es ni uno más uno ni nada son dos años lo tiene garantizado con Baskonia entonces bueno hay una cláusula de rescisión que el Real Madrid tendría que abonar en caso de que quiera hacerse con Darius Thompson pero que hay que decir es que un base alto con buena defensa a nivel dirección de juego de lo mejor de Europa es el jugador ahora mismo con mejores dígitos uno de los dos jugadores con mejor dígitos de asistencias por partidos sí sí creo que promedia seis y pico no lo sé son muchas pero más que el seis y pico que como promedio parece corto es de los que más porque los promedios de Euroliga son más vastos que lo que estamos acostumbrados a ver en NBA pero es una locura de jugador en el sentido de que en Europa dar más de diez asistencias es una barbaridad es complicadísimo y este jugador lleva varios partidos en Euroliga de más de diez y es que tiene un par de dieciséis tiene alguno de trece catorce es una barbaridad pero es que si encima si solo tuviese eso es decir es un base director que pasa bien y dices joder ya es bueno y ya estaría bien es que encima el tío anota tiene capacidad de penetración tiene capacidad de llevar a su defensor a puesta abajo tiene una mecánica de tiro muy rápida además claro tiene un porcentaje de tres bastante creo que está en un cuarenta y un por ciento es una locura la temporada de Arius Thompson y le está situando evidentemente en el ojo de los más grandes de Europa no va a ser solo el Real Madrid el que llame a su puerta hizo un partido Sergio hizo un partido en el Wisin descomunal el último con Cotsar jugando en el 2 para 2 con el Estonio demostró que ve el baloncesto tremendamente dinámico y fluido él hace mejor es un base de los que dices de verdad hace mejor al equipo totalmente ese día tenía que haber salido del Wisin Center con el contrato firmado en el Real Madrid habría que haberle metido en una habitación y oye tú de aquí no sales sin firmes un contrato garantizado para la 23-24 no da igual el contrato que tengas que aquí te quedas y este domingo vuelve en la iglesia hasta que es segunda oportunidad para meterle en el cuartito y que firme ahí demostró que bailó al Real Madrid hizo lo que quiso con nosotros tendrá mercado habrá equipos me imagino que pujen por él siempre aquello del F-Skombas a Micic por ejemplo de cara a la NBA de que por fin vaya tal pues me imagino que allí podría encajar muy bien es verdad que ahora a lo mejor en Fenerbahce no con Wilbeck y Nicalates ya está bastante cubierto ahí el tema pero bueno es un es un base descomunal y estoy contigo ahora mismo es top 3 de es top 3 de Euroliga o sea Darius Johnson para mí es un base de verdad y en crecimiento fíjate que ha hecho el mismo camino un poco que Nigel Nigel Williams-Gos que llegó del Locomotive Cuban cuando muy bien es verdad que había tenido una experiencia un poco ahí irregular en Olimpiakos y Partizan pero en este caso Darius que estuvo en Italia de ahí su pasaporte Locomotive Cuban Eurocup y ahora Euroliga no le ha pesado eso o sea en lo que se dice el cambio entre Eurocup y Euroliga que hay algún jugador que le puede pesar a él para nada y hay casos de para nada Will Clyburn también fue un caso de llegó a la Euroliga y aquí estoy y soy una bestia pero no es tan normal no, no es normal no es normal el salto es el salto es grande de Eurocup a Euroliga el salto es grande ahora los grandes jugadores de Eurocup llegan a Euroliga y se hacen su hueco evidentemente pero es un salto gordo la Euroliga es una competición muy 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 difícil muy dura y vamos se ha dicho por muchísimos americanos de NBA que han venido a Europa Euroliga y saben de la empresa de la competición y a Darío Stonson no le ha pesado en absoluto él tiene nivel más que de sobra para dominar en Euroliga y así lo está demostrando eso es efectivamente pues ahora lo que vamos a hacer en esta parte del vídeo es el encaje es decir entendemos que el Real Madrid necesita a priori dos bases pues vamos a ver cuáles las parejas más bien avenidas baloncestísticamente hablando bueno pues creo que es un poco evidente por lo que se nos ha escuchado y como hemos hablado de ellos dos mis dos bases claramente son Facu Campazo y Darío Stonson creo que son los dos jugadores por los que tiene que ir el Real Madrid ambos hay que pagar cláusula de restricción pero creo que el Real Madrid puede permitírselo las cláusulas de restricción en ninguno bueno en Campazo ya hemos dicho son 50.000 euros eso no no tiene problema el caso de Campazo es obligatorio por parte del Real Madrid y del jugador y llevárselos que acerquen posturas que ceda uno ceda el otro pero que llegara a un acuerdo no puede ser que Facundo Campazo en su vuelta a Europa está bien que utilice Estrella Roja como equipo puente tema fiscal tema no hemos cerrado en enero el Madrid tiene ya cerrada la plantilla presupuesto pero ya en cambio de temporada y demás no puede ser que Campazo vaya a un Fenerbahce a un Efes no Campazo tiene que ser jugador del Real Madrid porque es su equipo en Europa igual que a la vuelta de Gaby Deck Gaby Deck tenía que venir al Real Madrid no podía ir a otro lado pues esto es lo mismo claro exacto y y por otra parte el caso de Arius Thompson la cláusula creo que no no llega al millón de euros creo que son el Real Madrid es asumible la sección porque hay gente que dice el Real Madrid pues con lo que gana en el fútbol pues que utilice parte de eso para pagar en el baloncesto la cosa no funciona así no son dos secciones diferentes como si funcionasen como dos empresas diferentes con sus recursos propiamente y con sus problemas no va así pero aún así creo que el Real Madrid visto el 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 déficit que hay en esa posición que no es un déficit puntual es que llevan ya son dos o tres años en el que se nota un un claro bajón desde que fue se fue Facundo vamos eso es hay que hay que apostar por esa posición hay que poner el dinero en esa posición el Real Madrid hace mucho mucho muchísimo yo creo que no paga una cláusula de Alberto Abalde ha sido la Alberto Abalde te iba a decir la última cláusula me ha venido ahí en el último momento 1,5 pero los dos jugadores Musa Gerson y a tal todos son libres no has pagado cláusula creo que es el momento de apostar de verdad en la posición que es actualmente en el mundo del baloncesto salvo un diferencial como es Tavares creo que es la posición en la Euroliga más importante donde hay más jugadores diferenciales y a la vista está el doble campeonato de Efes que lo gana exclusivamente por tener a Misic y a Larkin o sea Efes no juega absolutamente nada tiene un entrenador para mí bastante normalito para un nivel de equipo campeón y gana porque tiene a los dos mejores exteriores de Europa y es una posición importantísima hoy en día sí bueno ahora la han metido Clyburn pero es verdad que ellos son los que generan ellos son los que marcan las rupturas y las ayudas y que los jugadores jueguen mal liberados los píbolos Clyburn es buenísimo Clyburn ya es el complemento que le faltaba a Efes pero las dos Euroligas las ganan sin Clyburn sí 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 las ganan ellos dos y oye con ayuda de T-Ball Play bueno pero ellos dos son todo y a lo que voy con eso de Efes es eso que es que la posición del base hoy en día es importantísima es clave tener grandes exteriores en esa posición que puedan tirar de tres bueno entonces en Real Madrid creo que tiene que poner el dinero ahí creo que ya toca hacer una inversión de verdad y no solo buscar el mercado de agentes libres y no no creo que si toca poner una cláusula se pone una cláusula porque creo que se lo puede permitir el Real Madrid y creo que para asumir la cláusula de Campazón y la de Thompson creo que da hombre y entre otras cosas te estás quitando por ejemplo muy posiblemente un salario que no creo que sea pequeño el de Sergio Rodríguez y luego veremos que pasa con con Nigel Williams Goss que es otra posibilidad que está terminando en caso de que en caso de que Real Madrid ficha a los dos bases se cuenta con que tanto Sergio Rodríguez como Nigel Williams Goss no continúan entonces bueno son dos salarios que te quitas menores posiblemente que los que puedan llegar también hay que hay que comentarlo es decir si tú fichas a estos dos jugadores Campazo y Darius vendrían cobrando más que lo que cobran Chacho y Goss casi con total seguridad pero bueno creo que es el momento de que si quieres quieres pelear la Euroliga y aprovechar la gran plantilla que tienes en el resto de posiciones es el momento de hacer esa inversión porque tienes no puede ser que tengas una plantilla tan 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 buena como la que tiene el Real Madrid y desaprovechar oportunidades por no reforzar bien el base estoy totalmente de acuerdo creo que lo que hay que hacer es completar una plantilla desigual pero que con los dos bases ya quedaría todo como armónico con una sensación de armonía y tendríamos otra pareja más de bases posible que a ti te bueno creo que en caso de no poder fichar de que no se quieran asumir dos cláusulas ojo creo que Facu Campazo hay que ir a por él es el fijo en mi eso para ti es impepinable incluso por encima de Darius sí pero por un tema de viabilidad de la operación correcto si a mi ahora mismo me dices quien prefieres que venga sin importar dinero cláusula y nada Darius o Facu no sé que decirte no sé que decirte o sea no no lo sabría lo he estado pensando con quien me quedo no lo sé no lo sé pero por viabilidad de operación es mucho más viable la de Facundo Campazo que la de Darius Thompson mucho más entonces en caso de no poderse fichar a Darius pues mi otra opción es Chris Jones claro jugador libre un equipo de misma liga pero inferior pues bueno creo que sería una opción bastante bastante buena y entonces nos quedaría ahí un bonus track alguna alternativa otra alternativa que es en caso de no poder fichar a Darius que es una opción que está ahí que nadie piense que sí o sí el Ranari va a fichar dos bases puede ser que no puede ser que no se puedan acometer las operaciones que llegue F si te quite a Chris Jones o a Darius que llegue Fenerbahce y se lleva a Campazo porque tú no has conseguido llevarte bien con él y acercar posturas y demás hay miles de escenarios posibles pero en caso de creo que de una manera u otra un base al menos va a venir a eso me aseguraría decir que 100% no sé quién si será de estos cinco nombres incluso es uno de mis descartes de los tres no lo sé pero un base va a venir seguro y en caso de no poder traer un segundo no veo mal la opción de renovar a OS no la veo mal un año en caso de imposibilidad un año en caso de imposibilidad no veo mal la opción de renovarle a mí no me disgusta William Goss por ejemplo una pareja una pareja Nigel por ser digamos pensar un poco Nigel con Facu a ti no te encaja mal no no me encaja mal son dos perfiles que son muy buenos defensivamente que Goss tiene una talla muy buena para competir en el base en la Euroliga actualmente buenas manos buenas defensas capacidad de correr claro creo que bueno evidentemente es mucho mejor Facu eso no hay duda tiene mucho mejor mano de tres más velocidad más todo lo único que tiene menos es la altura en paso respecto a OS en todo lo demás es mejor pero bueno en caso de imposibilidad creo que Goss sí da el nivel lo digo un poco así porque creo que el Madrid tiene que aspirar a más creo que el nivel de Goss no está siendo el nivel Real Madrid para convencer y quedarse tiene momentos tiene momentos donde parece que el tío es capaz de hacer cosas muy especiales pero tampoco ves en él una calidad top entonces no veo una calidad top a nivel Euroliga a nivel Euroliga sí tiene valor sí te entiendo para Euroliga para un top 8 para un Real Madrid aspirante al título pues tengo mis dudas tengo mis dudas porque en el puesto que tiene actualmente Williams Goss que es ser el uno titular el uno referencia ahí no le veo evidentemente no le veo ahora con otro base referencia y él saliendo como segundo base para poner defensa intensidad 15 minutos por partido 13 a mí Goss no me disgusta en ese rol me gustaría verle en ese rol porque de verdad creo que sí tiene nivel Real Madrid pero para ese rol no para un base principal es un jugador sólido le veo sólido es un jugador que en defensa te da mucho es un 6,5 en muchas cosas es sólido no es brillante en nada porque no lo ve pero bueno tiene cierta cierta solidez penetrando es un muy buen jugador tiene no vería mal a la opción renovarle siempre y cuando venga un base referencia es eso vale pues bueno ahí tenemos chicos ese videoanálisis casting de posibilidades en forma de base en forma de uno unos jugadores más prototípicos bases otros un poquito más combo world o un poquito más combo distintas posiciones pero bueno creo que hemos dado un surtido bastante variado de jugadores que podrían venirle muy bien al Real Madrid de básquet de cara a la temporada que viene y donde bueno nos encantaría tanto a Sergio como a mí que dejéis vuestro comentario al respecto de qué pareja de bases os gustaría qué bases de estos que hemos mencionado nos gustan en qué estáis de acuerdo en qué no estoy de acuerdo en fin se agradece que interactúes de alguna manera con los vídeos que siempre ponemos en el canal Sergio no sé si quieres añadir algo más para cerrar nada más que ojalá que el Real Madrid pueda pueda fichar a los dos que nos gustan en caso de no ser esos dos yo te digo que Campazo y Chris Jones lo firmaría ahora mismo yo también lo firmo vamos aunque me guste tal mucho pero con Chris Jones se firma se firma se firma está claro lo firmaría lo firmaría pues muy bien esto ha sido todo chicos un abrazo como siempre y nos vemos en el próximo vídeo sobre nuestra sección de básquet a la Madrid chicos chao chao chao